¿Trabajas en una empresa y recibes tu sueldo por planilla? Entonces tu mejor opción es una cuenta sueldo Interbank, con la que podrás recibir fácilmente tu sueldo, además de disfrutar beneficios y descuentos exclusivos. Cuando abras tu cuenta sueldo, infórmale a tu empleador que quiere recibir tus pagos en tu cuenta sueldo Interbank. Compártelo el número de cuenta que te llegará a tu correo y después de recibir tu primer abono, podrás disfrutar de todos los beneficios. Si no estás en planilla, no te preocupes. También tenemos otras cuentas de ahorro para ti.